¡Hola! Es el gran estadio del departamento de Boyacá, por tantas penales el cuadraje de Sao fue campeón y es el único título en la liga profesional y es histórico para todo el departamento porque era un grande del fútbol colombiano. Y en el otro rapín, James Rodríguez le pidió al profesor Zidane Zidane que no lo convocara contra el Athletic de Bilbao el fin de semana anterior. Según la información del chiringuito, James Rodríguez le pidió al técnico francés que no fuera convocado el fin de semana si no iba a jugar ni tenido en cuenta para ese gran partido en San Mames. Entonces síganos en nuestras redes sociales y pendiente de todas nuestras novedades en el canal Deportes.